Una jornada que movilizó una parte de la comunidad de la localidad 18 Rafael Uribe se llevó a cabo el día 19 de junio del 2016 en dos territorios importantes de la localidad en el ejercicio de los encuentros ciudadanos que después de tener su apertura el día anterior en las instalaciones del Instituto San Pablo Apóstol, centro educativo importante en la localidad Rafael Uribe. Las dos primeras jornadas de las 8 a realizar se efectuaron con la participación de la comunidad. Estas estuvieron en simultánea en la mañana de domingo en dos territorios importantes, uno en Marruecos Alto y Marruecos Casas, y el otro en territorio San José, evento este último que se efectuó en el Instituto de Educación Distrital Gustavo Restrepo, donde previa inscripción se adelantaron propuestas y acciones estratégicas para el desarrollo del territorio y de la comunidad. Estas propuestas deben ser tenidas en cuenta en la elaboración del Plan de Desarrollo Local. Como bien lo escribió la alcaldesa de la localidad 18 Rafael Uribe, la doctora Diana Mabel Montoya. Los encuentros ciudadanos son el escenario propicio donde la comunidad va a decir cuáles son los proyectos que quiere de alguna manera regalanar con el presupuesto que va a llegar en el 2017, 2018, 2015 y 2015. ¿Listo? Por eso nosotros obedecemos unas líneas de inversión, ¿sí? Esas líneas de inversión no las escogen el alcalde local. Eso viene configurado directamente el señor alcalde Enrique Peñalosa cuando formula su Plan de Desarrollo Distrital. Y distribuye las competencias en cada una de las entidades. Entonces deja unas cosas a Secretaría de Salud, otras cosas a integración, le deja otras a desarrollo económico, le deja otras ejemplos a la Secretaría de Gobierno. ¿Listo? A nosotros nos manda un documento que es en el circular, ¿cierto? Donde nos dicen los siguientes. Señores, de acuerdo al presupuesto que le chegue, ¿cuál va a llegar? El que en su momento determine el Consejo de Política Fiscal que es el COMS. Nosotros no tenemos en este momento un valor de lo que va a llegar. Lo que tenemos es un estimativo de lo que normalmente llega y siempre sube, pues como suben los servicios o como suben los impuestos, pues en un porcentaje que normalmente se adecua el PC, ¿cierto? Y de manera extraordinaria cada año el alcalde con lo que queda en los fondos de desarrollo el año anterior marca unos excedentes financieros de acuerdo a unas propuestas que él pueda o no tener en cuenta en los alcantes locales según la necesidad, ¿cierto? Los siguientes tres fines de semana estarán entonces involucrados en esa participación territorios como el Diana Turbay, Las Paces, Colinas, Marco Fidel Suárez, Quiroga y Zamoré en esa jornada de los encuentros ciudadanos que se llevan a cabo durante el mes de junio y la primera semana de julio en la localidad 18 Rafael Uribe Uribe.